Empadronar a los mendigos, esa es la propuesta que presenta ahora el alcalde de La Molina, Diego Uceda, como medida para erradicar la mendicidad infantil en el distrito. En cuanto a la mendicidad infantil, evidentemente sabemos que hay gente que alquila niños y se paran en los semáforos y tratan de pedir plata o limpiar las lunas cargando niños y eso no lo vamos a permitir. Lo que vamos a hacer es empadronar a las personas que te pueden vender una gaseosa en la ventanilla del auto o te pueden vender un periódico o te pueden vender un caramelo. Esta medida estaría dirigida únicamente a adultos mayores residentes del distrito. Pero que sean gente de la zona, que sean gente de la tercera edad y que estén debidamente empadronadas. Porque si yo le doy permiso a gente de la tercera edad, se van a venir todos los de la tercera edad de distritos aleraños a solicitar mendicidad. El burgomaestre señala que estamos frente a una medida totalmente viable, pues ya se tienen identificadas algunas de estas personas. Nosotros tenemos un trabajo de inteligencia, sabemos perfectamente de qué personas se tratan. No se trata de llenar a un viejito de 75 años por semáforo, de ninguna manera. Nosotros sabemos perfectamente y conocemos al distrito y sabemos quiénes son también gente que viene de otros distritos a limpiar lunas. En las calles, algunos vecinos ven con buenos ojos esta propuesta. En los frutales a veces lo que pasa cuando son fiestas es que viene gente joven, mujeres jóvenes tiradas en el pasto y los niños mendigando. Eso es lo que es terrible porque a los niños desde chiquititos se los está acostumbrando a esa vida. Mientras que otros esperan que la medida sea complementada y vaya más allá de un simple empadronamiento. Sí, pero yo creo que también habría que dar una solución un poco más grande, ¿no? No sé, habría que empadronarlos y ver en qué medida pueden hacer otras cosas que pudiera darse, ¿no? Los adultos mayores también tienen derecho a sustentar, algunos de ellos pueden trabajar y podrían apoyar en algo. Como se recuerda, hace unos días la comuna de Miraflores fue cuestionada por desalojar a una mujer del Parque Kennedy, argumentando que era una vendedora ambulante. Medida que fue calificada por algunos como racista. Lo menos que somos nosotros somos racistas, respetamos además todo tipo de credo. Y si estoy siendo una persona con apertura, el hecho de decir que puede haber un ambulante limpiando, ofreciéndote una gaseosa en un semáforo, como vendiéndote un paquete de galletas, habla de mi pluralidad. Yo soy contrario a todo tipo de racismo o de impedir las libertades, de ninguna manera. Uceda detalló que a través de sus gerencias municipales se trabajará en los detalles para la implementación de esta cuestionada propuesta.